En Peruanos en el Mundo vamos al corazón político de los Estados Unidos. Fue inmigrante y ahora defiende a los recién llegados. Una oficina de abogados latinos para latinos donde hacemos inmigración, defensa criminal. Colisión de talentos en taller de carros de Virginia. Y hay algo que estamos muy orgullosos, son todas las certificaciones que hemos podido lograr. El taller es Gold Class Certified. Siguió su estrella de la suerte y la encontró en Roanoke. Tenía unos amigos que vivían acá y me decían que no había un restaurante peruano, una comida diferente, entonces nos aventuramos por acá. Peruanos en el Mundo con los emprendedores en el exterior.